Estamos con el médico veterinario, su tecnista, Antonio Reyes Cerón, integrante del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Seguridad. Muy buenos días, médico. Le agradezco hoy esta entrevista. Me dio la oportunidad de platicar con usted, pero también le agradezco ese respaldo permanente que desde hace mucho tiempo me ha conseguido. Muy amable. Buenos días, Antonio. Gracias por la oportunidad, Néstor. Bueno, estamos en una ganadería que produce Brahman Rojo, una ganadería multipremiada a nivel nacional y con reconocimiento internacional. Médico, ¿el Brahman Rojo mexicano o el Brahman Rojo en general requiere del Brahman Gris para no enfocarse o estacionar mucho o detenerse en las razas que le dieron origen? ¿O evitar que se manifiesten las razas que le dieron origen? No, no. Yo considero que ya hay una población. Sí, sí sigue partiendo algunos animales del gris, por supuesto, pero lo que ya esté definido en color considero que no necesita del gris. Lo que sí necesita es de un proceso de selección donde debería hacerse una calificación por caracterización racial, hablando de que estamos tomando el tema de la raza, entendiendo calificación racial por la expresión en la cabeza, por la jiva, por el ombligo, por el color, y seleccionar animales que más se apeguen al patrón racial, al ideal, en el estándar de la raza, y trabajar con esos animales para poderlos multiplicar. La selección, identificación de animales con características adecuadas, selección, por supuesto, y multiplicación de esas características, y considero que ya hay rojo suficiente para poder seguir trabajando sobre rojo. Sí, porque muchas veces se enfatiza tanto en seleccionar el color, sobre todo ese rojo cereza que produce animales con manos y patas muy delgadas, lomos que no son tan fuertes. ¿A qué se debe eso? Bueno, esas características van a estar presentes siempre en las poblaciones de animales, de las razas que sean. Por supuesto que, dependiendo de la intensidad de selección que se haga, esa frecuencia de genes responsables de esas características, aumentarán o disminuirán en la población. ¿Qué es lo que se necesita? Definitivamente, identificar animales superiores para insistir, para poderlo duplicar, duplicar, replicar, reproducir, y entonces, de esa forma, acentuar la característica que se quiere mejorar. Muchas ganaderías agregan un bravo de gris para dar conformación, recortar caras, recortar orejas. ¿En este caso lo que se produce es un híbrido? No, 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 no se produce un híbrido porque está considerada como una misma raza. Lo que sí se produce, o lo que sí causa, es dentro de la población que ya tenía, vamos a suponer, si hay un pool de genes, por poner un ejemplo, no quiere decir que sea así, del 90% de rojos y del 10% de grises en un animal rojo, y luego yo introduzco un gris, pues ahora voy a aumentar esa cantidad de genes relacionados, más bien de los genes que provienen del gris, en el color rojo. Pero no, 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 realmente es la misma raza, lo único que cambió es una variedad, a una variedad que se seleccionó por color, pero está considerada la misma raza. La misma raza. Bueno, pero el origen no es el mismo, en este caso el rojo, la base es endografil, lo vi, digo el origen, ¿no? Sí, el gris también tuvo aportaciones de otras razas, entonces, solo que el gris tiene más años de haber tenido esas aportaciones, y el rojo, pues de alguna manera es más reciente, pero no, 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 es la misma raza con aportaciones de diferentes componentes. He platicado con creadores y aseguran que el graman rojo produce más leche que el graman gris. Bueno, es algo que primero para tener la certidumbre en el ganado de carne, que sí produce más leche, es de una manera indirecta, que sería valorar los pedos al destete y identificar vacas, pero si no lo hacemos, pues es muy, para mí, para mí como técnico es muy aventurado asegurar que uno da más que el otro. Y la otra vía directa, que es la de la ordeña, que en la raza es de carne, pues no se va a dar, pero sí la invitación sería a poder evaluar las habilidades maternas a través, por ejemplo, del peso al destete. Correcto. Finalmente, un médico, en México los creadores están en la ruta encaminados a producir un braman mexicano, un braman tanto gris como rojo mexicano, como lo hacen en Estados Unidos o como lo hacen los creadores en Colombia. Sí, sí, porque el ambiente juega un papel importante en la formación de una raza. Entonces, bajo nuestras condiciones climáticas, bajo nuestra idiosincrasia de mexicanos, de alguna manera, voluntaria o no, formamos un braman mexicano. Va a depender mucho de las aportaciones que tenga de otros países la raza, pero definitivamente, sí, por el entorno y nuestra forma de ser, que es la idiosincrasia, sí, sí definimos de manera directa o indirecta una raza. ¿50% influye el ambiente y 50% genética? No, no necesariamente así, va a depender de varios factores, pero en general podemos decir que sí, pero sí hay una contribución ambiental y una contribución genética. ¿Por qué digo que no necesariamente eso? Porque hay características que son más influenciadas por el ambiente que la aportación genética que tienen. Por ejemplo, la fertilidad. Sí. La fertilidad es fuertemente influenciada por el ambiente y menos influenciada por la genética. Pero sí, en términos así de, a lo mejor ahorita didácticos, sí podemos decir 50 y 50. Muchísimas gracias. ¿La fertilidad se puede ver a su entrevista? La fertilidad sí, a determinadas edades sí denotan. Si una hembra tiene características de macho, definitivamente es una hembra que va a estar comprometida con su fertilidad. Pero la manera contundente de valorar su fertilidad, pues ya es otra vez. El indicio principal es que se geste, que para y que despeque. Porque tenemos que tener presente que una vaca o una hembra, en términos de producción, su actividad se concluye cuando despeque, no cuando se creña o cuando pares, cuando despeque. Seleccionada de edad temprana por sus caracteres sexuales secundarios, ¿no es fertilidad? Sí, sí, sí. No con la contundencia de ver un becerro nacido. Pero sí, los caracteres sexuales secundarios sí son determinantes. No a lo mejor totalmente, pero sí nos permite identificar animales subfértiles con más facilidad que animales infertiles. Bueno, el bramón rojo aún sigue siendo una raza en formación. Vemos parejas más grandes que otras. ¿En este caso? Por ejemplo. Sí, lo que no se le debe olvidar es que los genes siempre están presentes en una población y lo que tenemos que cambiar es la frecuencia de esos genes. Entonces, si hacemos más selección para recortar y uniformar las características raciales secundarias, la oreja, sí podemos ir avanzando e ir quitando. Pero sí, definitivamente. La verdad es que nunca se termina con las razas. Para mí, las razas siempre están en proceso de formación, solo que algunas están en proceso de formación de características raciales, características económicas, características reproductivas, y otras a lo mejor ya concluyeron la parte racial y solo están en un proceso evolutivo de conformación o de producción o de eficiencia económica, de adaptación al entorno, ese tipo de cosas. Pero siempre una raza está... Esa evolución necesita estar cambiando. Sí, incluso en el patrón racial de la raza Abraham Rojo se permiten manchas que no son rojas, tampoco rojo cereza, sino que son hasta en gargantillo. Sí, sí, esa es una característica de la raza que está permitida. Y definitivamente los estándares de la raza o los patrones raciales son dinámicos, o deben ser dinámicos. No podemos escribir un patrón racial de 1962, por poner un ejemplo, cuando se formó la asociación de Cebu, y hasta la fecha no modificarlo. No, no, de hecho, pues tengo presente que todas las razas han cambiado sus estándares de la raza, valga esa la redundancia, y eso es lo que hace falta. Necesitamos irlo modificando. Claro, muchísimas gracias, médico veterinario y zootecnista Antonio Reyes Cerón, integrante del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, y pronto participará como juez en el extranjero, particularmente en Venezuela o en Colombia, ¿no? No, en Venezuela no vino, pero no vino. No vino, es claro, pero como juez, también donde se lleva ese conocimiento, donde sabe evaluar usted un patrón racial y establecer sus correlaciones entre una característica con otra, eso sí, eso es universal. Vamos a tener la oportunidad, sí, y cuando vamos a otro país, es importante para mí siempre platicar antes para ver cuáles son los objetivos debido a vos de ellos y poder enfocar de una manera más acorde lo que vemos con lo que ellos quieren. Correcto, gracias nuevamente, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.